¡Maestro Alejandro Rodríguez! ¡San Marco lo quiere! Mariposita en el chimpilín, a tu ventana vengo a cantar Porque mis penas no tienen fin y no me quieres amar Mariposita en el chimpilín, a tu ventana vengo a cantar Porque mis penas no tienen fin y no me quieres amar Los amos del chimpilín, tu arroyito murmurador Que gritan tu cuí, tu cuí, enamorado llorón No te brindaré un potrero con ganado sin marrón Ni el caballito al pasero, pero sin mi corazón Chimpilín, chimpilín, mariposita del chimpilín 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 Mariposita en el chimpilín, a tu ventana vengo a cantar Porque mis penas no tienen fin y no me quieres amar Mariposita del chimpilín, a tu ventana vengo a cantar Porque mis penas no tienen fin y no me quieres amar Si por pobre me desprecias y temblas de mi sufrir Me amarro una piedra en el cuello y me tiro al chimpilín Que me traguen esas aguas, testigo de mi sufrir Maldita vida sin plata, yo no debo ni existir Chimpilín, chimpilín, mariposita del chimpilín 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 Carletín, ¿qué hago? Tócame esa guitarra, hermano Chipilín, Chipilín, mariposita del Chipilín Chau, chau, chau